Sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal en el cual te estaré hablando sobre lo que va a suceder en este próximo capítulo de esta tutelenovela favorita El Maleficio Capítulo en el que miraremos muchas cosas interesantes las cuales no te puedes perder por nada del mundo Pues bien, lo que miraremos en dicho capítulo del maleficio será el como nuestra querida Beatriz le comentará a Enrique Que cuando Dios quiere algo bien para alguien se lo manda En ese momento Enrique está perdiendo la razón ya que está apareciendo Hay que recordar que no se le puede mostrar o mencionar nada respecto a la religión Así que dicho capítulo será bastante interesante Recuerda suscribirte a este canal tutelenovela día a día si el video fue de tu agrado Que tengas una excelente noche Gracias por ver el video